Con todo y casillas, niños simulan elecciones y Maynes gana. Una joven tuvo la brillante idea de organizar unas elecciones simuladas para niños, replicando el proceso electoral de los adultos. El 2 de junio, mientras millones de mexicanos votaban en las elecciones 2024, donde Claudia Shembau resultó ganadora, una calle se transformó en un escenario electoral para los más pequeños. Con urnas, boletas y una lista nominal, los niños votaron como sus mayores, eligiendo a Jorge Álvarez Maynes como su presidente ideal. En un video viral de TikTok, la joven organizadora mostró cómo los niños acompañados por sus padres escribían sus nombres, votaban en una mampara y depositaban su boleta en la urna. Incluso les entintaban el dedo pulgar, imitando el proceso real. Sorprendido y emocionado, Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano, comentó Gracias, esto me llena el corazón. Esta creativa actividad no solo divirtió a los niños, sino que también los preparó para el futuro, despertando su interés en la política y el civismo. Gracias. 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 Gracias.